Oh wow, este, ahí veo los zapatos del pastor y hace mucho tiempo que yo, este, quería ser pastor, predicar y pues ahorita como no está, este, voy a, voy a ver que se siente, sentirse grande, no sé, alguien respaldado, voy a ponerme los zapatos, este, no creo que sea tan difícil, ay, esos zapatos ya están bien cómodos, ya están viejos, en cambio estas se ven bien bonitas, entonces, este, no creo que sea difícil, es nomás cuestión de, de recoger las ofrendas, de darle la, la mano a los hermanos, es algo sencillo. Ay, qué bonito se ven, ahora si me quedan, traigo el pantalón, o muchas gracias, ese, 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 no sabía que me estaban pidiendo de sed, espérame a tantito. Ay, bien fresco, ok, estos zapatitos, guardamos aquí, no creo que sea tan, tan difícil ser pastor, ahora, qué bien me veo, bien me veo, los pantalones, el saco, la camisa, todo como un buen pastor. Bueno, además, este, la vida es cuestión de, de ojearte ahí, desinventa un choro a los hermanos. Bueno, creo que estoy listo. Este, a ver hermanos, este, vamos a ver la historia de Goliath, este, abro su libro en el Apocalipsis. Sí, entonces, como, como todos saben, este, Goliath estaba peleando con Moisés. Ayúden, no tengo un problema, nos corrió mi esposa de la calle. Sí, nos corrió mi papá, oren por nosotros. Y, ¿quién es por su papá? Sí, algo malo han de haber hecho. Bueno, la verdad, este, me gustaría ayudarles, o sea, quisiera ayudarles, ayudarles y poder orar por ustedes, pero yo no soy el pastor. ¿Y sus zapatos? Oh, no, estos, me los, me los encargué. Bueno, pero es que no soy el pastor. ¡El saco! Sí, pero no soy el pastor, el pastor. Está, digo, no sé dónde están, yo no soy el pastor. Los zapatos me los mandó mi mamá, son míos, no son del pastor. Así que no lo puedo ayudar, lo siento mucho, Dios. Bueno, como les estaba comentando, este, Eva fue la culpable de que el hombre pereciera. Yo le voy a decir al pastor, ahorita mismo se le voy a decir, le voy a dar todas las quejas que tú no haces. Pastor, pastor, ah, puede ir a la gente si fue a ser tan difícil, que ya me quiere cansada, mira, ya me quiere sacada. ¿Ven mis canas? Tengo muchas canas porque hago falta de coraje, tengo 10 hijos en la casa, y este hombre, mire, no les acuena. ¿Están aquí? Sí, gracias. Juro fe, juro fe. Yo estoy tan desesperada, y usted con su trompa, pastor, y usted es muy gracioso, pero espéreme que le tengo que explicar cómo me siento en este momento. Este hombre, mire la faca que tiene. Un pastor, se la pasa comiendo, echando. ¿Tengo aire, hermano? No, pastor, se le pasa comiendo tamales y viendo fútbol, echando, y ya me tiene cansada, pastor. ¿Puede estar andando por nosotros? Ahora me toca hablar aún. Tantas quejas que está dando pastor. Mira, se corta el cabello, se le da mucho, dice que hace la comida, y cuando tengo aire, ¿qué dice? Ve a ver en la red, y a ver qué consigue. En el Facebook, pues es el único día que uno puede saludar a los amigos. Y después, en el tiempo de otra linda semana, pues ahí donde puede saludar a todo el mundo. Eso es lo único que puede hacer, pero yo lo que necesito es que le dé una regañeza y a ver qué puede hacer más. Me da ganas de correr la hermana, usted es hombre. Pero, la verdad es que quisiera poder ayudar, su problema está interesante, pero no puedo ayudarme. ¿Cuántos son? Porque yo no soy el pastor. ¿Los zapatos son el zapato, no el pastor? Bueno, esto me los... ¿La Biblia, el taco? No, es que los zapatos me los compré en el Roche. Entonces, estos son míos. Bueno, baratos, todo barato, pero son míos. No son del pastor, así que lo siento. No, 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 así que no los puedo ayudar. Así que adiós. Adiós, adiós, adiós. Bueno, como les venía diciendo, que era sencillo. Ahí, le voy a estar con un choro los hermanos, pero se está volviendo. Pastor, 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 sienta que ore por mí, acabo de asaltar a alguien. ¿Que asaltaste a alguien? Sí, asaltaste a alguien. ¿En serio? Te robé dinero. ¿Y cuánto cuento? La verdad quisiera jurar por ti, ayudarte, pero no puedo. Yo no soy el pastor. ¿Si tienes los zapatos del pastor? Oh, estos me los mandó un primo que vive en China. Son de China. ¿Pero son igualitos como el del pastor? Sí, ya ves que me gusta andar elegante también, pero no. Son, estos son míos, no son del pastor. Así que, adiós. Ya me está volviendo la cabeza. Bueno, esto se veía sencillo. Ayúdenos con el dinero para comenzar a un equipo de deportes. ¿Qué, qué? Vamos a jugar a las ligas grandes. ¿Quieren ir a las ligas grandes? Entonces, en primer lugar, con esas camisas, yo no los puedo ayudar. ¿Ya has tocado el mes? ¿Sí, entonces? No, no, no puedo, no puedo ayudarles. Ayúdenos, pastor. ¿Pueden ser, digamos, uniformes, pelotas? Bueno, se ven buenos saludadores y están bien jóvenes todavía. ¿Qué saben ese? Tal vez pueden llegar a ser grandes saludadores, pero la verdad es que quisiera ayudarlos, pero no pueden. Yo no soy el pastor. ¿Eres el pastor de los zapatos, el saco, la Biblia? Bueno, es que, no, 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 es, están como un día. Yo no soy el pastor. Los zapatos me los mandó mi abuelita desde Chiapas. Son míos. Entonces, yo no soy el pastor, así que lo siento mucho. ¿Qué pasa? Adiós, 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 adiós. Bueno, como les andaba predicando mi génesis. Pastor, pastor, vengo a dejar una queja de que me ayude a hablar por unas hermanas que andan con sus espaldas, está por acá y la raya acá. ¿Quién es el pastor? ¿Y la hermana de los hermanos? ¿Eres hermano? Sí, los hermanos ya no hacen sus trajes, nada más. Puro en skinny jeans. ¿Qué es eso, pastor? Los skinny jeans. En primer lugar, yo no las puedo ayudar, porque ustedes me están trayendo chisme a mí. En segundo lugar, no las puedo ayudar. ¿Se te tiene una parte de la gloria a Dios? No, 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 no hace milagros, hermano. No hace milagros, los zapatos. Por favor, pastor, ayuden a orar por esas hermanas que han acompañado. Es que no puedo, sí quisiera ayudarlas, pero no puedo ayudar. Yo no soy el pastor, así que lo siento mucho. No puedo orar por ustedes, así que, adiós. Dios, yo, yo, siento que me está empezando a salir este papillo. Estos hermanos están duros y duros. que se quiere suicidar pobre niño se ve pálido que le pasó hermana que me cortó la novia y como pasó por el mismo pero si la viste la conociste en el snapchat y cuanto tiempo llevabas con ella una semana señor hay otras maneras para suicidarse cortate las pernas con una brocha ahúgate en un vaso de agua no 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 hagas eso no 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 además yo quisiera hablar con ustedes pero yo no soy el pastor sí pero estos me los compré allá en el case ven estaban los dos por uno no 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 así que ya sánalo señor bueno esto ya se está poniendo cada vez más difícil que yo te pague por el ministerio pero si eso se tiene que hacer por amor o sea como yo te voy a pagar si tú tienes que cuando haces algo para Dios lo tienes que hacer de corazón no puedo pagarte es que me gusta lo bueno pero yo no soy el pastor no puedo ayudarte entonces este lo siento mucho no puedo ayudarte así que Dios te bendiga ay señor bueno ahora ya no quiero ser pastor ahora no sé me gustaría ir a la luna ser astronauta no estoy como que no le fue muy bien al pastor damos gracias a Dios tuvimos un buen tiempo hemos tenido una buena enseñanza este día un buen tiempo damos gracias a Dios porque la verdad es que tenemos que comprender muchas cosas que pasan verdad y a veces solo vemos el lado bueno del pastor y que ah es el padre pero cuando vemos esto es como una forma de juego pero realmente en la vida real sucede después que llegan todas las pruebas los problemas de cada uno nosotros y se los llevamos al pastor y Dios es grande y siempre él da esa sabiduría a nuestro pastor para que nos ayude ese día ese día pues el grupo de teatro de la iglesia hemos querido hemos querido demostrar un poco lo difícil que es el pastor doy gracias por la vida de ellos doy gracias por estar presentes en la iglesia y pues es el momento pastor que usted pase aquí y que toda la iglesia lo felicitemos por todo su trabajo su labor su labor hermana Ana acompañó su esposo y es el momento en que todos demos gracias cada uno en una ordenada hermano vamos a a darle un abrazo al pastor hermano por uno puede dar una alabanza y hermano pues en esta cajita que las hermanas han preparado ustedes pueden darle una ofreza al pastor de amor verdad lo que ustedes citan en su corazón ustedes saben que el que sea como pero a ellos siempre les hace de mucha ayuda gloria al señor un día de victoria que estamos celebrando en esta hermosa tarde de la presencia de nuestro señor queremos cantar este canto mientras ustedes pasen a felicitar al pastor en este día un día que celebramos este que celebramos que se llama el pastor de la vamos a cantar este canto para que muchos pastores nos presenten nosotros también nos vemos contento de la que nos vemos 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 ¡Gracias! 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 en la vida de nuestro pastor, un varón que Dios ha puesto aquí en este lugar para predicar anunciar las buenas nuevas de Jesucristo hermanos, estamos alegres un fuerte aplauso a nuestro pastor porque Dios ha puesto para que se predica el evangelio en este lugar hermanos ellos son enviados del cielo para que estén con nosotros predicando, recatando las almas hermanos de la mano de Satanás Dios bendiga la vida de nuestro pastor y quiero decirles hermanos que no se vayan tenemos un refrigerio y le pedimos que se quedan y así después del alimento entonces ya podemos ir a ver entonces no se vayan vamos a estar disfrutando de un delicioso refrigerio que los hermanos han preparado pero antes de eso hermanos pónganse de pie vamos a orar por el alimento y así despedida gracias a vosotros muchas gracias